Oye, cara a cara tenemos mesa de análisis para los temas de la semana, lo que fue el caso Odebrecht y Emilio Lozoya, si Aristóteles se va o no al gabinete presidencial, los atentados de ayer en Barcelona y también ya tenemos los 51 nombres registrados para el Comité de Selección o para la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Comenzamos. A partir de este momento, estamos cara a cara con la política y sus protagonistas, cara a cara con los temas sociales y económicos, cara a cara con la Agenda de Jalisco. En esta mesa caben todas las ideas. Promomedios Radio presenta Cara a Cara con el periodista Enrique Toussaint. En la mañana con 5 minutos, Eduardo González, gracias por estar aquí con nosotros. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo. Jorge Rocha, ¿cómo te va? Buenos días a todos, buenos días a la gente que nos escucha. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto, como siempre, compartirlo con nosotros. ¿Y cómo ven si comenzamos con un comentario rápido sobre los atentados de ayer en Barcelona, que es el asunto más coyuntural? Pues no sé cómo vieron la reacción, las muestras de solidaridad a nivel mundial. Segundo atentado en tierras españolas, atentado islamista, porque ha habido atentados terroristas de otra naturaleza, ETA, pero atentado islamista el segundo en la historia. Jorge. Bueno, pues, obviamente me parece muy, muy lamentable. Creo que sí ha habido una solidaridad prácticamente mundial y de todos los órdenes. Sabías a políticos, a deportistas, a artistas, a intelectuales, solidarizándose con lo que ayer sucedió. Pero, digo, lo que me queda claro con este tema, pues, es que el asunto del Estado Islámico no está cerrado. O sea, había habido como una especie de impas por un tiempo, pero que ahora vuelven a surgir. Además, se van con un país que es aliado. Digo, a España ya le tocó, yo lo decías en otros momentos, este tipo de actos donde, aunque no es un país que está en la primera línea de fuego, de combate, vamos a decir, contra este tipo de expresiones. Bueno, llegó a estar con Naznar como presidente. Con Naznar. Pero ahora no lo era y resulta que le toca ser de los, vamos a decir, entre comillas, paganos, sino coloquialmente, pues, de este tipo de políticas. Pues, que ya no va a quedar ningún país. Es que con el hecho de rentar una camioneta y empezar a moverlo por un espacio, pues, no, hace muchísimo daño, ¿no? Ya no necesitas un gran atentado. No, no, es ese tipo de cosas que además, bueno, el efecto que tiene, pues, es que todas las políticas estas de restricciones se vuelven a intensificar, ¿no? Que ese es el efecto real que van teniendo, ¿eh? Ricardo. Bueno, a mí me llama la atención primero cuatro cosas. La primera es que hay cuatro países que están en este momento, digamos, con la presencia de España en el frente de guerra de ISIS, que son Irak, Siria, Mali y también había un, y Turquía, perdón. En ellos hay presencia española de distinto tipo, desde la presencia de armamentos hasta la presencia de soldados, capacitación y demás. Exactamente. Desde la OTAN. De la OTAN y otro tipo de presencia. Pero eso es el motivo suficiente para que ISIS considere a un país como un blanco. Y a mí lo que también no deja de llamarme la atención es el hecho de que están logrando lo que quieren con una red viral o una sencilla red de viralización, incluso tal vez sin conocerse, sin tener un capitán, sin tener alguien que les diga, miren, si hace así, están logrando esto. Hay una revista del Estado Islámico que en su tercer número publicó este llamado a los soldados del Estado Islámico que se quieran sumar en toda la tierra para atacar así a la población en general, irse contra lugares donde había alta concentración de gente y únicamente con furgonetas o con camiones. Y lo hemos visto en el último año en Europa por lo menos seis veces. Desde Niza, que fue la primera. Que si sumas las víctimas mortales, son más de 200 y heridos andan por ahí de los 300 y tantos. Pero lo que también me parece de destacar es que en términos de efecto del mensaje lo están logrando. O sea, ayer veíamos los videos cada vez más desgarradores, por cierto. Una crueldad. Bárbara y una inhumanidad. O sea, gente que en lugar de detenerse a ayudar, se pone a grabar. Entonces, a través de eso, lo que están logrando es la difusión del mensaje y la multiplicación. Que también ayer en redes hubo un llamado a no publicitar este tipo de imágenes, incluso a través de gatos. Exacto. Que hicieron los videos y las fotos de gatos. Eduardo González. Pues ya solo dos asuntos. El primero es que sí me parece que esta reacción que tiene el Estado Islámico en algunos países responde también a una serie de derrotas consecutivas que han ido teniendo en el campo de batalla, en la zona de Siria, sobre todo. Y el otro asunto es que sigo pensando que cuando alguien está dispuesto a cometer un atentado, aunque en ello le vaya la vida, pues no hay sistema de seguridad en ninguna parte del planeta que lo pueda detener. Me parece que estas nuevas prácticas, desde un puñal, manejar un auto, está la sociedad indefensa ante este tipo de actos. Sí, porque al final, Eduardo, aunque pongas filtros en los aeropuertos, aunque pongas... Si alguien está dispuesto a poner su vida para hacer algo así, no hay manera de que se detenga. Ahora, esto no es un asunto, Jorge, de religiones, porque hay veces que se quiere colocar este debate como si fuera una especie como de guerra de civilizaciones entre Oriente Medio y el islamismo y las sociedades cristianas occidentales, y tiene mucho más que ver, Jorge, con una ruptura de puentes de diálogo históricos entre regiones, con niveles altísimos de exclusión, de pobreza, guerras que han tribalizado zonas enteras de nuestro mundo. Es decir, Jorge, estamos hablando de un problema complejísimo, que no solo se remedia a través de cerrar fronteras o a través de este tipo de políticas. No, lo que pasa es que hemos ido exactamente al revés. O sea, pasan este tipo de cosas, ya lo decía al final de mi primer comentario, y las posiciones que se... o las respuestas ante eso es eso, cerrar, restringir, atacar otra vez, y obviamente eso lo único que hace es que ese caldo de cultivo que ya está previo se complejiza todavía más, incluyendo, bueno, y hay que hablar también del tema económico y el tema de recursos naturales que ha estado, digamos, ha sido una de las constantes en el conflicto, digamos, de toda esta... en toda esta región, ¿no? Entonces, mientras no tengamos una... pues sí, una... una... un vuelco frente a este tipo de problemas, yo creo que vamos a seguir teniendo este tipo de expresiones, sin duda. O sea, tenemos que darle la vuelta a la tortilla. Y yo creo que esto alimenta, Ricardo, los discursos racistas y xenófobos en todo el mundo, después de lo que pasó el fin de semana en Estados Unidos, y que siento que hay algunos políticos, antes era muy condenable el racismo, incluso por la ultraderecha, ahorita cuando escuchamos a Trump, que medio se vuelve equidistante entre unos grupos, otros, o que por ejemplo está Marine Le Pen en Francia, hablando de que este tipo de cosas se van a reproducir en Europa mientras no haya transformaciones, lo mismo usted en Holanda, en España, nunca ha habido grandes partidos políticos xenófobos, pero fíjate, en Cataluña había uno que se llamaba Plataforma per Cataluña, que tenía un discurso muy xenófobo precisamente contra los inmigrantes musulmanes, sobre todo el interior de Cataluña. No sé si ves una polarización mayor, que la ultraderecha crezca, porque este tipo de atentados tan sencillos van a seguir existiendo. Es que es la paradoja, porque en realidad, justamente parte de lo que duele de Barcelona es que es una de las sociedades que tal vez más han abrazado, no solamente al islamismo, sino a todas las culturas, es de las urbes europeas, de las más multiculturales, como Polita, y es una de las pocas en las que no hay un barrio islámico, no hay un barrio negro, no hay un barrio latino. Como Amsterdam, son dos ciudades que tienen eso, están integrados. Están completamente integrados. Y de repente no se ve al otro como una amenaza. Y es cuando entiendes que efectivamente es posible, no solamente en el discurso, sentirnos como iguales, sino vivirnos como iguales. El Estado islámico y el islamismo radical va contra ese modelo de integración. Sí, porque ahí les molesta ese modelo de integración. No les molesta las ciudades donde hay exclusión, porque ellos quieren señalar eso. En ciudades como Amsterdam, como Barcelona, que se han logrado integrar muy bien en la sociedad, pues es, digamos, una afectación para ellos. Es que es lo que iba también, y lo que usaba también con lo de Charlottesville, que en realidad de lo que se trata es de, con este tipo de cosas, poner el acento en la diferencia en lugar de lo que nos hace iguales y cercanos. Y eso me parece peligroso porque también puede crecer el discurso de odio en países como México. Y está creciendo, en donde no importa que tengamos puntos de vista vida en común, sino que lo que importa son nuestras diferencias políticas y, peor aún, ideológicas. Sí. Y en muchos casos. Incluso religiosas. Exactamente. En ese sentido también me parece que es importante que en estos países europeos no se pierda de vista el asunto de que en muchas ocasiones estos atentados son ocasionados por gente de esos países. Ah, no, son europeos. Ajá, no es el migrante que llegó, sino es el inglés de origen turco, es el español de origen. Casi siempre que se radicalizó a través de internet. Así es, que logró ser capturado, entre comillas, para esta organización y cometen estos delitos. Entonces, también pensar que Europa tiene que cerrar sus fronteras para asegurarse, me parece que el enemigo está adentro. Totalmente. Claro, lo que pasa es que hay, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, del movimiento este de alt-right, que es un movimiento ultraconservador, que además se viralizó a través de internet y que son todos estos que no habían salido porque su discurso no era políticamente correcto. Y ahorita. Ahora tienen presidente. Claro, ahora tienen presidente. Ahora tienen carta de normalidad, ¿no? Pero ahí también es decir. Y tienen redes, ¿no?, que por las cuales se van intercomunicando. Sí, no es que no hayan salido, ¿eh? La cosa es que estuvieron ahí siempre. Claro, claro, claro. Hay por ahí la idea de Bowling for Columbine de Michael Moore. Y hay otra película reciente de comedia en donde dos chavos van y se meten de casualidad a una de esas comunidades en donde incluso están cante y cante y cante alabanzas a esos héroes confederados, pero es en la parte rural. Sí. De repente es cierto que no había tanta presencia o visibilidad. Además la que votó por Trump es Trump. Exactamente. Es la América del Redneck que le llaman. Sí, todo el Midwest, el centro, digamos, como hasta Washington. Claro. En la mañana con 16 minutos al regreso platicamos sobre el caso de la semana, el tema Odebrecht y los posibles sobornos que recibió el exdirector de Asuntos Internacionales de la campaña de Peña Nieto, Emilio Lozoya, también, que recibió siendo director general de Petróleos Mexicanos y también hablamos sobre si Aristóteles Sandoval se va o no al gobierno federal que es la gría de verano, ¿no? Vamos al corte y regresamos. Escucha y decide. Zona 3, 91.5 FM. Buena mañana con 19 minutos. El domingo pasado nos enteramos a través de una investigación que realizó el periódico brasileño U Globo y también la red de mexicanos contra la corrupción y Quinto Elemento Lab sobre una red de presuntos sobornos que pudo haber recibido Emilio Lozoya desde la campaña de 2012, desde marzo de 2012, cuando era director de Asuntos Internacionales de la campaña de Enrique Peña Nieto y que terminó de recibir en 2016, cuando ya era director general de Petróleos Mexicanos. Los sobornos los habría entregado alguien muy cercano a la empresa Odebrecht, que es un gigante de infraestructura brasileño que enfrenta distintos casos de corrupción a nivel latinoamericano. Jorge, incluso leía hace algunos días la cifra que asumía el subdirector general de la empresa, donde decía que habían pagado más de 3 mil millones de dólares en sobornos de 2006 a 2016 para obtener distintos contratos públicos. México había quedado el tema como difuso, pero en otros países ya hay gente pagando por esta relación corrupta entre la empresa y los gobiernos, cosa que no es raro que pase esto. No, no, bueno, en otros países tienes, bueno, para empezar al propio expresidente Lula, digo, de ese tamaño está el asunto, digamos, condenado, sentenciado por un caso de corrupción vinculado a esta empresa. No, a mí lo que me parece terrible en este país es que bajo este tipo de sospechas, precisamente, todos nos quedemos como impávidos. Esperando a ver si renuncia, si nos hace el favor, ¿no? En cualquier país decente, después de este tipo de señalamientos, el señor, el propio imputado dice, señores, dejo mi cargo y entonces. Enfrento el proceso penal. Enfrento el proceso. Y si soy inocente, vuelvo. Vuelvo y además vuelvo por la puerta, por la puerta grande. Digo, ese es una primera, un primer tema. Ahora, el segundo es que Pemex sistemáticamente ha estado metido desde hace décadas en temas de corrupción y lo único que se dice al respecto de esto es, bueno, es que Pemex es es improductivo, bueno, se han señalado. Pero es que había que abrirle a los privados, Jorge. Porque los privados le meten competencia, como Odebrecht, por ejemplo. Como Odebrecht, claro. Y lo que vemos es una empresa que sigue financiando el déficit público de este país, envuelta en estos casos de corrupción, cuando precisamente por lo que está haciendo ahora, por lo importante que resulta, tendría que ser una caja de cristal. Esa es la otra parte que a mí me genera demasiados problemas, ¿no? Es decir, a ver, otra vez Pemex, otra vez la gente que está metida ahí, en este tipo de escándalos, cuando es un sector fundamental, estratégico de este país y donde, digo, se necesita una, pues, una intervención sustantiva para limpiar todo lo que hay ahí adentro, ¿no? Bueno, ahí me vuelvo al caso de The Champs, que también es como el, digamos, el... Y el Pemex Gate, ¿te acuerdas? Sí, o sea, todo esto que está ligado a esa empresa, que tendría que ser la joya de la corona del Estado mexicano. Y otra dimensión del análisis, Eduardo, que es, ¿cuántos casos de corrupción ha habido vinculados a la financiación de la campaña de Enrique Peña Nieto? Monex, Soriana, Higa, Casablanca, OHL, Odebrecht, hay que recordar que también cuando presentó Enrique Peña Nieto su declaración patrimonial, nos enteramos que entre que ganó la presidencia y que tomó protesta, recibió donaciones, arte, joya, como te pasa a ti, seguro, cuando te dijeron que la gente llega de pronto un bitis, oye, te quiero donar, te quiero donar en la esquina. Te quiero donar una réplica de la Mona Lisa que tengo en la casa, Eduardo. Es decir, hay muchas sospechas sobre la campaña de Peña Nieto, ninguna aclarada, ¿eh? Yo creo que este asunto de Lozoya nos da una respuesta bastante lamentable de lo que nos hemos estado preguntando algunos mexicanos, ¿qué va a pasar con las investigaciones sobre corrupción de exgobernadores? Es decir, ¿qué va a pasar? Pues lo que está pasando con él, absolutamente nada. Y es tal la cantidad de gente del primer círculo de Peña Nieto y del grupo que hoy está en Los Pinos, metido en un extracto de corrupción o en otro, que a mí me parece... Pero Peña no sabía nada. Sí, no, no. Y a mí me parece prácticamente imposible que se haga algo. Y viene lo de Sandoval de Nayaridi y lo de Moreira, que ahora que salgan de gobernadores. Pero no hay un video donde ella ha dicho que eran las nuevas generaciones del PRI. Sí. Pero en esta lógica, Jorge, yo creo que no va a pasar absolutamente nada. Incluso, viendo la entrevista, la comparecencia ante la prensa de Lozoya, pues lo que se me venía a la mente es los productores de aquel video de Angélica Rivera diciendo cómo es que compró su Casa Blanca. Bueno, pues lo mismo, o sea, pareciera que de posible corruptor sale como mártir... Sí, hay que pedirle perdón, ¿no? Hay que decirle perdón. Discúlpanos, ¿no? No hay que dudar de ti. O sea, me parece que ese asunto nos coloca, ese y otros más, pues en los niveles que tenemos a nivel internacional, con estos niveles tan altísimos de corrupción que hay en el país. O sea, esas son las joyas que nos tienen donde estamos, ¿no? En términos de corrupción e impunidad. A mí lo que me impresiona, Ricardo, también es de pronto el tratamiento mediático. Lo de Eva Cadena, por ejemplo, que no digo que no sea condenable, claro que es condenable que alguien utilice su posición dentro de un partido político para recaudar dinero ilegalmente, pero lo de Eva Cadena duró semanas en el principio de la opinión pública, la recaudadora, ¿no? En el caso este de Lozoya, la PGR actuó tímidamente, o sea, no se ha mostrado nada de las investigaciones. El Congreso, hasta donde yo se no haya llamado a comparecer a Lozoya, no le han quitado el fuero o nada. Enrique, hay un dato muy interesante. Desde el año pasado, la misma PGR dijo que todo este expediente se guardaba hasta dentro de cinco años. O sea, que estaba reservado. Así es, está reservado. Está reservado. Lo tuvieron que abrir, ¿no? Sí, pero vuelve nuevamente a quedar cerrado para los siguientes cinco años. Yo creo que hasta el siguiente sexenio sabremos algo más. Sí, a mí me parece, pues, por una parte muy triste el papel de los medios de comunicación en general, porque efectivamente si hubiera una especie como de frente común, habría una presión mediática. Que, por lo pronto, lo que se ha logrado es que, al menos Lozoya de la cara, que eso en otros casos ni siquiera lo hemos visto. Pero es increíble, Ricardo, a ver, hay gente muerta por el caso de Ruiz Esparza, el socavón, y Ruiz Esparza sigue ahí. Exacto. Es increíble, o sea, de verdad es increíble. Aquí hay una red de corrupción, investigaciones periodísticas, un exdirector de Odebrecht que lo aceptó, al periódico más importante de Brasil que es Su Globo, y este hombre dice, voy a demandar penalmente a los que me quieren difamar, es que es un país de broma, verdaderamente. Sí, 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 francamente. Y también ahí hay que decir, Enrique ya lo empezaba a semblantear, Eduardo, que el papel de la PGR es de risa loca. También el procurador debería estar fuera. Es el abogado defensor. Sí, es el abogado defensor del pueblo, pero no puede ser posible que lo que la PGR da a conocer el día de ayer, cuando ya comparece Lozoya, es que apenas solicitó la información al gobierno de Brasil y que le llega la semana que entra. A ver, papá, el caso empezó en 2014. Oye, pero ¿qué tal con Márquez y Julián? En 24 horas ya estaban bloqueadas. Y en 2015 la PGR dice, Cierro. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Como el secretario de la Función Pública, queda claro el ver el expediente desde arriba que no hay nada. Pero además, otra cosa, Ignacio Rodríguez Reina decía ayer en una entrevista que hay información de que la propia Fiscalía de Brasil, cuando surgió este tema, le ofreció a la PGR en México la información y tal, si quieres te lo paso y tal, tal, tal. Y la PGR dijo, ¿para qué? Ahorita no, gracias. Espérame tantito. Sí, sí, sí. Al ratito, en términos mexicanos, ¿no? Al ratito, ¿no? Al ratito te busco. Exacto. Yo te hablo, ¿no? Sí. Y resulta que hasta que no salió en medios, parece que la solicitaron. Y ya ahorita ya están diciendo, sí, incluso hay personal de la SEIDO, o no sé cómo se llama ahora, tomando las declaraciones directamente a los implicados. Pero aquí también otra cosa que nos debe llamar la atención es el entramaje de la justicia internacional. O sea, como esto salió en Brasil, no hay una especie de mecanismo automático que obliga a las autoridades de otro país, incluido México, a investigar. Y cada quien tiene su sistema de justicia, a ver si quiere. Pero si sale esa información. Parece que no es vinculatorio. Exacto. No, no es vinculatorio. Proceso con otro. Pero eso también es una cosa interesante, porque es, mientras que las instituciones tienen muchísimas limitaciones, incluso de fronteras, los mecanismos de detección de la corrupción, del crimen organizado, como veíamos hace rato con el caso de Barcelona, o del terrorismo, son internacionales y están superando hasta en modus operandi, porque además saben, eso es una clave que me parece muy interesante ayer. El abogado, yo diría casi, casi cínicamente, ya sabe qué fue lo que pasó. Y lo que nos dice a los medios es, tienen pruebas, preséntenlas. Y sigan la pista del dinero. Mi cliente no recibió, la cuenta no está su nombre, y él nunca tocó el dinero. Lo cual no significa... Nada más tiene una casita de 38 millones de pesos, que compró un poquito después del contado. Seguramente tenía una chamba muy importante. Y que además él lo ha manifestado, que lo que tiene es producto de su trabajo en la función pública. Habría que ver si efectivamente el trabajo... Oye, Jorge, pero fíjate, de cercanos a Peña Nieto, su esposa Angélica Rivera, Luis Videgaray, Emilio Lozoya, todos afectados por casos de corrupción. Miguel Ángel Osorio Chong, sus madresitas, ¿no? No, lo que pasa es que, y fíjate, precisamente iba a tocar ese tema, es una vez más que el círculo íntimo, para decirlo así, el círculo íntimo de Peña Nieto vuelve a ser golpeado, y es golpeado además desde fuera, ¿sí? Que esa es la otra. O sea, finalmente el tema viene desde Brasil. Y es esta... Pues sí, es el grupo con el que gobierna Peña Nieto, cosa que yo no había visto en otros sexenios, que exactamente el círculo íntimo se ha tan golpeado en el sexenio, directamente en el que está gobernando. Un poquito calderón, si te acuerdas, Jorge, con los casos de Juan Camilo Muriño y de César Nava, ¿no? Si te acuerdas. Sí, sí. En Pemex también. En Pemex también. Los dos en Pemex. Uno con los astilleros y otro con los contratos. Pero digamos, pero no teníamos esto de que tiro por viaje con los hijos. Ah, no, 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 no. Yo que no hay sexenio con más sospechas de corrupción que este. Este, este sin duda, y obviamente eso también, bueno, el efecto que tiene es un presidente al que nadie le cree, obviamente. Y esto que decías hace rato, o sea, en este momento Ruiz Esparza no tendría que ser secretario de Comunicaciones y Transportes. Lozoya tendría que haberse separado para ser investigado. Es decir, ¿y qué es lo que hace Peña Nieto? La respuesta es hacer una asamblea nacional de su partido para decir que están bien. Carro completo. Que vamos al carro completo y que, bueno, sí. Váiganme al cerrajero. Como todo mundo ya tiene sospechas de corrupción, pues a lo mejor invitamos a uno de fuera, ¿no? Esa es la respuesta, o sea, es verdaderamente lamentable lo que estamos viviendo. Vamos al corte. Regresamos para platicar sobre, hablando de Ruiz Esparza y sobre la posibilidad de que el gobernador se integre al gabinete de Enrique Peña Nieto. Y escuchamos también, salimos como todos los viernes a la calle a preguntarles cuál es la noticia que les interesó más en la semana y aparece, por cierto, el tema del gobernador. Regresamos. Decide y Actúa Zona 3 91.5 FM Buena mañana con 35 minutos estamos de regreso en Cara a Cara y salimos a preguntarles a ustedes a la Guadalajara que camina la Guadalajara de a pie ¿Qué piensas? ¿Cuál es la noticia que más te gustó esta semana? ¿Qué más te llamó la atención? Y esto nos dijeron. ¿Cuál es la noticia que más ha llamado tu atención esta semana? La del rumor de que el gobernador recibió una invitación por parte del presidente para irse y el gobernador iba a pedir licencia de su título pero ya puso o bueno, ya dijo que no va a ser cierto. Pues la de Julián Álvarez y el Pidrofa Márquez. Todo bien con las elecciones de Trump y cómo es todo la guerra en otros países. Ya la de la de Rafa Márquez la del futbolista de México sobre lo del dinero como si estuvieran metidos en algo de negocios diferentes. De las lluvias muy fuertes que hasta han provocado como inundaciones en la ciudad. La de Rafa Márquez involucrada con el narcotráfico. Bueno, uno de los temas que salieron en estas entrevistas es si el gobernador se va o no al gabinete federal. ¿Cómo lo ven? ¿Hay algo de real? ¿Chisme? ¿Quién lo está moviendo? Pues digo, tiene toda la facha de chisme político, ¿no? Tal cual. Palaciego, ¿no? Sí, de estas cosas que avientan, de estos petardos que avientan en la opinión pública. Borrego, le llamamos en el argot periodista. Y que todo mundo agarra y que empieza la lucubración de quién se queda, quién se va, quién pasa, quién no pasa. Yo lo veo ahí, yo no veo ningún, en términos de administración pública, en ese rubro, yo no veo ninguna, ningún factor objetivo que te diga por qué tiene que salir el gobernador. Es que también Pizano ahí medio se resbaló con una declaración que hizo hace un par de días en donde decía que había recibido invitaciones. Ya después dijo que no, no quería decir eso, tal vez necesito un Rubén Aguilar, ¿no? Exacto. No dije lo que dije cuando lo dije. Ahora sí que lo que quiso decir Pizano es que no le extraña que reciba invitaciones del gobierno federal porque ha hecho una buena administración, eso dice el presidente del PRI. ¿Cómo ves, Ricardo? Sí, a mí me parece que evidentemente es bien interesante ver el montón de reacciones porque te das cuenta de cómo andan las cosas. A mí la que más me sorprendió, la que más, más, más me sorprendió con Enrique Alfaro. ¿Qué dijo? Fíjate que no. Sale y dice, yo les quiero decir que Jorge es mi amigo. ¿Pero Jorge Aristóteles o otro Jorge? Pues dijo Jorge. Ah, bueno. Ah, entonces yo me confundí. Ya, ya. Hay harto Jorge. Eso lo explico todo. Sí. Tú infieres cosas que no, no. No, es que así dijo. A ver, no, le preguntaron por eso. Sería un error que se fuera, yo les quiero decir que Jorge es mi amigo. Dije, caramba. Entonces, por todo lo que se pelean, hasta por una coma en un tuit, resulta que era ficción porque ellos son bien cuates. Se pican el ombligo y se van a echar las chelas juntos cada fin de semana y nos hacen ver a los demás que traen un pleito político. Me encantó la reacción. Que lo defendiera y que dijera. Claro. El gobre se queda. Sí, sí, sí. Yo creo que, pues sí, más allá de que sí parece pues nada más un chisme, en el papel me parece que en las condiciones en las que está ahorita el gobierno del estado, si el gobernador se fuera a la Ciudad de México, creo que el mensaje que mandarían sería contradictorio al mismo gobernador y al PRI estatal. Es decir, pues te retiro porque vienen las elecciones y yo las quiero manejar desde el centro sin tu presencia, ese es por un lado y también por el otro yo planteaba por ahí cuando salió el chisme decía, bueno, pues qué valor agregado le pone Aristóteles al gabinetazo. Pero es que tú partes de una premisa de que el presidente busca valor agregado. No, que no busca valor agregado. Pero para el propio Aristóteles no quedaba bien parado. irse a este gabinete que acabamos de decir en el segmento pasado que está totalmente golpeado por casos de corrupción, me parece que para Aristóteles es perder. Sí, el mensaje era para él. Tú sabes cómo son las reglas del PRI. Claro. Si el presidente te invita, vas, vas, ahí sí no hay, no hay de, no, presidente. Las invitaciones del presidente se aceptan, pero no se agradecen. No se agradecen, eso sí. A mí lo que me alarmó fue eso, ¿no? Que entonces están fichando a Aristóteles porque, porque qué? Se va al gabinete corruptos porque qué. O sea, a ver, yo creo que tiene Enrique Peñanito, realmente no tiene muchos gobernadores presentables. En este momento, Aristóteles es de sus gobernadores más presentables después de lo que le ha pasado con los Duarte, con Borre, con Nayarit. Está también dentro de los, de los candidateables y lo que se dice en la rumorología chilanga sobre todo, es que también está el de Yucatán como uno de los posibles que tampoco ha tenido demasiados escándalos y es parte de esta ola de pristas que llegó en 2012 con Enrique Peñanito. Yo creo que la única motivación que podría tener Aristóteles para integrarse al gabinete es pensar después de 2018. Aristóteles no puede estar en ninguna candidatura, cosa que tampoco se ha dicho, es decir, está impedido a través de la reforma electoral de 2014, ni siquiera en la lista nacional del Senado puede ir. Por lo tanto, y esto lo ha expresado en distintas reuniones el gobernador, él quiere ser presidente del PRI nacional. Tal vez su única motivación sea llegar a esas ligas nacionales para después poder ser considerado como un aspirante a la presidencia del PRI después de Enrique Ochoa Reza. Me parece que sería la única. A lo que quede del PRI. A gobernar las cenizas. Porque ya sin cargarlos, quién sabe qué vaya a quedar. Es que no es descabellado un escenario en 2018 en que el PRI pierda la presidencia, por supuesto que no es descabellado, incluso es lo más probable, en que gobierne 10, 11 estados nada más, en que no tenga ninguna de las capitales importantes del país ni ninguna de las ciudades importantes. Entonces, al siguiente presidente del PRI lo que le toca es como una especie de recono. Es que con la tendencia que hay, hay nueve gobernaturas que se disputan y ahorita el PRI tiene 14 y de esas que se van a disputar hay por lo menos dos que es casi seguro que las va a perder. Entre Jalisco. Entre Jalisco. Entonces dices, o sea, van a llegar al, o sea, sin la presidencia con mucha probabilidad y además con su momento histórico de menores, menor cantidad de gobiernos. Del año pasado a este solo ha pepenado el veintiséis por ciento de los votos. Sí. Sí, para el año que entra la tendencia sigue igual. Yo no creo que llegue a ese porcentaje. Incluso puede estar por debajo de ese veintiséis por ciento. Estados Eduardo de mucha presencia prista. Sí, sí, sí. Y aún así solo le alcanzó para obtener el veintiséis. Cuando a mí me dicen es que la fórmula prista en dos mil dieciocho va a ser la del Estado de México, también digo, no, y no todo México es Toluca. Claro, por supuesto. Pero además en las encuestas el PRI no está pasando el diecisiete por ciento desde hace dos años, ¿eh? Hace dos años que el PRI. No sube ese ese rango. ¿Sabes quién me parece que le puede dar? Sí, pero las encuestas se equivocan. Ahí tienes el caso de Rubiel. Pero fíjate que el año el año pasado no se... Sí, va. El año pasado pero en este año en las elecciones no se equivocaron fíjate las encuestas. No. Fueron bastante precisas. No, no con Rubiel con Del Mazo. Con Del Mazo y también en Coahuila. O sea, es que estuvieron bajo el margen de error. Lo que pasa es que fueron tan competidas que pues ahí... Estuvo chiquito. ¿Quién le puede dar creo de cara a dos mil dieciocho un poquito de respiro al PRI? Narro, me parece. Me parece que es el único que podría parecer una renovación dentro del PRI, ¿no? También un poco. Pero Mitre así no trae como carisma público, ¿no? No, no tiene carisma pero es bien visto en muchos sectores. Ni a los PRIistas. Me parece que es bien visto en la élite. Sí. Sobre todo económica. Sí, yo creo que el trabajo... Y hay muchos panistas que simpatizan con Mitre. Yo creo que es algo de Mitre que se vaya al marco de México. El trabajo de Mitre tendría que ser al interior del PRI. Es que en el PRI no les gusta el perfil de alguien como Mitre. A mí me preocupa también como la alternativa. Bueno, ok, el PRI no. ¿Quién es la alternativa? Pues Andrés Manuel, ¿no? Ajá. Bueno, o sea, la alternativa de quienes van a disputar. Sí. El Frente. El Frente Amplio, Democrático, Con Sitor y todos los... No, el Frente Amplio, no. Con... Además, ya... A ver, hay que ver el fenómeno de carreristas y de PRIistas que se van a ir a Morena. Ya empezó, ¿eh? Sí. Ese fenómeno ya empezó y otros que se van a ir también pero que no lo van a decir públicamente. Sí, pero lo que dice Ricardo es muy cierto. Para el año que entra la caballada yo incluso ni siquiera diría que la caballada está flaca. La caballada más bien es burrada. Sí. Ni siquiera caballo. Yo lo digo como lector. O sea, ¿qué vamos a encontrarnos nosotros como lectores en la boleta? ¿Algo verdaderamente distinto? ¿Renovador? No. ¿Padre? ¿Que sea una alternativa real que hayamos visto ya en la práctica al PRI? No. O sea, ¿tú dices que te vas a encontrar un Macron mexicano? ¿Tú estás preguntando, Ricardo? No sé si Macron sería... Sí, me encantaría. ¿Alguien de ese estirpe? Sí, es que... No, pero es que hay los que hay. Oye, pero además la gente que tendría esos perfiles no se va a lanzar ahorita. Es demasiado riesgoso. Pero ahorita, ¿cuándo? Tenemos 10 años esperando, ¿ya se dieron cuenta? La reforma electoral que se proponía y que han avanzado poquitas cosas que ahorita están empezando a aplicar, fue el 2009. Vamos a tener prácticamente 10 años en 2018 y seguimos viendo así cositas y nos siguen viendo la cara, como por ejemplo con este asunto del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí está, ya lo creamos. Qué bueno que lo introduces. Vamos al corte y platicamos sobre quién se registró al Sistema Estatal Anticorrupción, a la Comisión de Selección del Sistema 51. Qué cifra, ¿no? Tres rectores. Tres rectores, sí. Creo que hay gente de peso. Bueno, no lo platicamos. 9 de la mañana con 45 minutos. Al regreso, también leemos sus mensajes de WhatsApp y de Twitter. Interactúa con el 91.5 Zona 3. Envía tus comentarios al WhatsApp 33 18 80 76 41. Buena mañana con 47 minutos. Estamos en cara a cara. Escríbenos 33 18 80 76 41. Bueno, pues ya están los nombres Eduardo, Jorge, Ricardo. Están los nombres de los 51 aspirantes a ser electos en el sistema de en el en la Comisión de Selección del Sistema Estatal Anticorrupción. Hay que recordar que esta es una comisión pues de alguna forma pasajera en el sentido de que su objetivo es designar a los cinco integrantes del Comité de Participación Ciudadana que a su vez les tocará coordinar y presidir el el Sistema Estatal Anticorrupción. Hay buenos nombres registrados. Me parece que es que ahora sí se anotaron todos y que bueno, ¿no? Es que hace mucho que no veíamos a tanta gente buena en una lista. La chamba no tiene sueldo. Es decir, es honoraria. Me parece que la gente de prestigio no necesariamente busca que este tipo de chambas tengan tenga conversaciones. A ver, mira, yo creo que aquí hay dos cosas. Lo primero es que lo que queda muy claro es que el tema de corrupción en Jalisco ya lo habíamos dicho aquí muchas veces pero se reitera que el tema de corrupción es una agenda muy importante para el Estado de Jalisco y yo creo que la respuesta que se dio lo, digamos, lo vislumbra así, lo coloca así. La otra es que si hay de todo mundo hay gente bastante hay notables ahora sí hay una lista real de notables donde además puedes elegir ¿no? Hay tres rectores está el rector de la UNIVA el rector del ITESO el rector de la Panamericana este tienes académicos muy destacados gente de sociedad civil es decir ahora sí el Congreso sí tiene realmente de dónde no hay excusas no hay excusas para hacer una muy buena un buen equipo de integración lástima que es solo para luego designar a otra pero es que si ese sale torcido Jorge es imposible que haya un buen comité de participación me parece que en el comité necesitas más técnicos sí, por supuesto y no y lo coincido pero yo quisiera ver ese tipo de listas para todo lo demás hubiera sido muy buena para la Comisión Estatal de Derechos Humanos para transparencia la gente no se registra no, ya los pero fíjate a mí es una buena noticia porque se dice ah bueno ahora sí todo el mundo se metió a que además si el ejercicio nos lleva a buen puerto puede ser pues un precedente decir si hay posibilidades reales no solo de que te apuntes sino de que esto genere cosas buenas para la comunidad y en ese sentido pues dar el siguiente paso a espacios de transparencia y a otros espacios incluso electorales derechos humanos en donde la gente que realmente tiene que aportar algo a la comunidad lo haga y me parece que este punto que mencionabas del asunto del no sueldo es un punto fundamental me parece a mí fundamental clave que la gente se dé cuenta también en la comunidad que los que se apuntan y los que quieren colaborar pues es por eso por colaborar simplemente sí, ¿no? Ricardo yo tengo una pregunta con respecto a los alcances de la comisión sí porque va a ser vinculante ¿qué? lo que recomiendo sí o sea a los cinco que van a elegir sí totalmente ellos lo eligen ni siquiera pasan por el congreso ya los eligen directamente porque sí me parece ya en los otros nombramientos y es uno de los de las falencias de la legislación por ejemplo en el tribunal de justicia administrativa o en el caso de los auditores todo esto ya la opinión del comité de participación ciudadana va a ser nada más de recomendación del fiscal va a ser incluso dicen la ley observará es decir el gobernador o el congreso observará lo que diga el comité de participación pero en este caso de la comisión de selección al comité de participación hay total vinculatoriedad o sea los eligen ellos directamente y ya la chamba del comité va a hacer también algo a lo que no le metan mano los partidos políticos el comité de participación me parece que sí ya trabajando me parece que si está bien elegido el comité sí el de la ciudad de méxico el federal me parece que ha funcionado razonablemente bien con su inicio difícil ha tenido sus periódicazos pero tanto ya que el impechar como alfonso hernández mariclera costa todo me parece que son gente de peso no es gente que ha hecho un buen trabajo pero si se están atorando con los actores que ya sabíamos que van a atorar hay que decirlo Eduardo con las expectativas sí porque además creo que es importante que la gente no se quita con sistemas así es el nivel de corrupción y de impunidad es tan alto que si creamos sistemas administrados por quienes cometen estos actos de corrupción e impunidad seguimos empantanados pero yo creo que tener comités pues más independientes ajenos de calidad académica como mencionaba Jorge pues creo que es mejor a no tenerlos aparte aparte digo yo creo que aquí no hay no hay fórmulas mágicas Eduardo para combatir la corrupción tienen que funcionar las instituciones normales los jueces tienen que hacer buenas sentencias los ministerios públicos deben de saber investigar además esa administración no la puede llevar a cabo la ciudadanía pero aparte digo por eso digo el asunto de las expectativas el sistema no va a decretar la abolición de la corrupción eso está en otros niveles me parece que sí fortalece ciertos espacios y crea lo que lo que Jesús Ibarra ha dicho en muchas ocasiones que son ciertas islas de legalidad es decir algunos espacios en donde tú sabes que por la participación social están de alguna forma blindados y más cubiertos más cubiertos que eso no tampoco te garantiza nada es que digo de repente me pongo a pensar en los casos de corrupción notados notables recientes y tampoco ninguno se ha castigado a ninguno o sea nos extrañamos de lo que hace el presidente pero aquí tampoco aunque sea en otro partido pues Luis Carlos Vega mira Emilio González ni siquiera han pasado nada relacionado con la administración no hay ninguno no hay ninguno Villas Panamericanas y Pejal Chalacatepec yo el lunes le preguntaba por ese tema al fiscal general del Estado y me decía pues sí pero es que se cuidaron mucho no firmaron pues díganos en campaña eso ¿no? porque en campaña nos dicen es que el licenciado Emilio es la cúspide de la corrupción pues sí pruébalo es que justo es lo que me preocupa puro lozoya regional exacto del sistema quién sabe si hasta más lana de por medio me preocupa un poco eso del sistema que vaya a servir otra vez para legitimar y que creemos instituciones y burocratizar pero en realidad al final de cuentas sigamos sin castigar la corrupción justo porque a ver estos que lo crearon saben el mecanismo para evadir lo que crearon a ver no hay institución perfecta o sea lo de lozoya a lo mejor saben perfectamente como pasó por un paraíso fiscal por otro tal 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 ya se perdió el nombrecito y tal y de parte de sociedad civil más que un comité que es bueno que exista pero más que un comité de sociedad civil se necesita vigilancia periodismo libre que pueda decir las cosas que tiene que decir sociedad civil que no se calle escándanos de corrupción fiscales autónomos fiscales autónomos es decir no estoy de acuerdo contigo yo creo que hay que bajarle un poquito las expectativas no de la mañana con 54 minutos le damos algunos mensajes dice 7538 en 2018 el PRI así tenga el 1% va a ganar robando o comprando el voto no ganan la Champions porque no es su rubro 6531 me gustaría participar con quien puedo hablar salud no especifica exactamente en que quieres participar 3543 el comité de selección será si digo ya está cerrada la convocatoria ya no se pudo sería el comité de participación ciudadana que es el que le toca ser electo por la comisión de selección nos dice 3543 saludos Eduardo González desde Texcoco México saludos a Texcoco y a Kentucky también quedamos ay a Kentucky que internacionales andamos hoy Dios mío dicen también 3422 buenos días soy Andrea Barrera me comunico del área de comunicación social de la comisaría de Zapopan referente al reporte donde mencionan robos a estudiantes del QC desde el pasado lunes y piden mayor seguridad en la zona sería tan amable de proporcionarme el número telefónico en este momento lo checamos también algunas de las denuncias que se han hecho por el tema de seguridad que por cierto también esta semana hicieron el corte los alcaldes el fiscal y pues si todo está maravilloso yo me siento 10% más seguro fíjate 10% si si me siento muy contento porque cada vez que salgo a la calle digo hoy hay 11% menos de posibilidades de que me asalten si el otro 89 no te preocupa no 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 en un mes dije perfecto bajamos 11% ya puedo salir tranquilísimo a la calle sin problema se siente claro le dije a los vecinos miren sin problema más allá de que más allá de que te estás engañando esa es la actitud que tienes que tener en la vida por supuesto dice 3438 porque a los hoy ya no le congelan sus cuentas como a Rafael Márquez 0973 buen día creen que podemos hacer algo contra todo esto que está pasando sobre la corrupción saludos muy buen programa e invitados pues que se puede hacer denunciarla denunciarla y no practicarla exacto claro yo iba a decir votar por partidos que no porque a veces en el asunto de la corrupción o la impunidad también como sociedad no en el gobierno pues a veces nos damos unos baños de pureza y nos olvidamos que solamente un lado de la sociedad no puede cometer todo el proceso de corrupción no por supuesto que no pero fíjate que también es importante en esta parte de combatir la corrupción dejarle en claro a los políticos corruptos que son denostados creo que esa parte de reproche social porque de pronto ves un político que tiene 20 escándalos de corrupción llega un restaurante y bueno el besamanos la vuelta por las mesas la gente se lo da yo creo que una de las maneras para demandar este mensaje es la condena social pero eso nos pasa mucho como sociedad y perdón voy a decir una cosa que es súper fuerte pero también con los narcos con los delincuentes institucionalizados o no institucionalizados convivimos y no pasa absolutamente nada no hay un repudio social lo tenemos lo tenemos normalizado es una presunción conocer soy compa de fulano de tal y que sea eso no puede ser son los chidos iba a decir bueno no puedo decirlo aquí fue el que el que salió libre del escandalazo de corrupción y ve aquí tiene la casa aquí a un lado es un gol el sabe como dice hola buen día saben algo sobre la deuda que perdonó Peña a la isla de Cuba es mito o real gracias yo la verdad durante muchos años los gobiernos de México perdonaron deuda a Cuba perdonaron y también vendieron petróleo a precios por muy por debajo del precio internacional pero en este caso no por favor dénse el tiempo de leerlo está realmente interesante carta de un médico al presidente muy corta pero fuerte ahorita la leemos con mucho gusto y la compartimos ayer vi un fragmento de una entrevista que le hizo una reportera un miembro del Ku Klux Klan si es muy buena entrevista por cierto y este le decía que la quemaría por su condición de descendencia latina esto me recordó no era una reportera ni visión que le hizo una entrevista en uno de los eventos del Ku Klux Klan bueno está muy largo el mensaje pero sí coincido contigo que es muy preocupante Iván Guzmán en eso el gobierno mexicano tiene mucha responsabilidad de generar odios en contra de un adversario político es no tener ideas de las consecuencias o la otra cara es aplicar la teoría del caos gracias y saludos al panel y a los invitados nos dice Alex no es que no planeen se lo robaron del presupuesto a partir de mañana nuevas reglas de comunicación todas las llamadas serán grabadas y todos estos temas bueno Eduardo gracias por haber estado saludo gracias a todos Ricardo gracias a ver si se cuidaban de que les daban la corrupción Jorge gracias gracias a ustedes nos vamos nosotros hasta el lunes en cara a cara vamos a platicar con el actual presidente del PRI con Héctor Pizano después de la asamblea 22 y de lo que sucedió la semana pasada con el gobernador del estado hasta el lunes puntualidad informativa canal continental de noticias cada hora